Hola amigos del canal Hoponopono Aplicado Que Dios los bendiga, gracias por estar ahí Vamos a decir las cuatro palabras Lo siento, perdóname, gracias, te amo Que son las cuatro palabras con las que nosotros nos identificamos con el Hoponopono Y en este encuentro, que son todos encuentros, charlas así entre nosotros Como informales, como siempre, ya sean las charlas en vivo o estas Son solamente para estar más cerca Y aportar alguna idea que se me pueda escapar a mi de alguna manera Eso es todo Pero hoy quiero, con este encuentro, hablar sobre el primer día del Hoponopono Porque es una técnica que dice Hoponopono Te suena raro el nombre, te lo dijo uno, te lo dijo otro, lo encontraste en internet Bueno, el Hoponopono es algo totalmente sencillo Por eso vamos a hacer el primer día Es algo que es una herramienta, una técnica Que hay que aplicar y se acabó el problema O sea, no hay que buscarle mucha vuelta Después vamos a hacer algunas cosas que se pueden ir haciendo Para después ir perfeccionándose Pero de movida Ya lo que vamos a hacer Si estás, es tu primer día Si no, bueno, se lo podés pasar a esto al que quiere empezar O quiere mejorar su vida O se siente mal O quiere hacer algún cambio O que ya tiene el click dando vuelta para cambiar su vida Bueno, le pasás esto Y si no, bueno Lo vemos el primer día Bueno, básicamente Lo primero que podemos hacer es agradecer al universo A tu divinidad O al que vos creas Por tener esta posibilidad De un cambio en tu vida Y un mejoramiento fundamental Basal en tu vida Por eso siempre hay que agradecer Tanto esto como todas las cosas Pero bueno, concretamente Agradezcamos a Dios A la divinidad A Jesucristo A Buda Al que vos creas Por haberte dado la posibilidad De estar frente A una posibilidad de cambio Extraordinario en tu vida Eso es lo primero Agradecer, agradecer, agradecer Y después Vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer O creo yo Por ahí es una posibilidad Es una idea que yo tiro Para el que está escuchando por primera vez A lo que el Hoponopoli quiere empezar Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir lo primero Le pido a mi niño interior Repetí simplemente Le pido a mi niño interior Que limpia y sane toda memoria Y recuerdo Que me pueda estar trabando Para hacer un cambio fundamental Basal en mi vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo que acabo de decir Lo volvés para atrás O lo escribís Y lo repetís Si no te lo acordás Tenés que volver para atrás el video Pero básicamente Eso es tu entrada al Hoponopono Todo lo que te impide hacer el cambio en tu vida Que sea limpio y sanado Eso va a generar una limpieza en cadena Así te damos la bienvenida al Hoponopono Con esa frase sencilla Podés hacer la que vos quieras Pero básicamente Esa es la mecánica del Hoponopono Lo que acabo de hacer recién Con lo que te traba Para esta nueva disciplina O esta nueva herramienta Yo le digo herramienta técnica No tiene nada que ver Ni con creer Ni con estar convencido Simplemente Lo repito siempre Es solamente ponerla en práctica Eso que acabo de hacer recién Después Si el primer paso lo diste Ya está Bueno Podés mirar Escuchar los cuentos Que hay en este canal Escuchar las canciones Escuchar Todo lo que te diga de Hoponopono Que creas que pueda ser confiable Porque yo no conozco Pero Lo que está acá Es confiable Lo que está en mi canal Lo demás La mayoría sí Porque esto es una técnica Muy difundida Pero Los cuentos vienen bien Las frases y pensamientos En el final Tienen la reflexión Sobre el Hoponopono Eso te va a ayudar a ir A No entenderlo Porque no hace falta entenderlo Sino a estar Más próximo O sea Más en contacto Con Con la técnica Y ya repito La técnica Es para aplicarla Es el martillo Con el que clavamos el clavo Si no la aplicás Si no la usás En las diferentes formas Que están en los cuentos Mismo Y también las técnicas Si te está pasando Algo Con tu Algún familiar Con algún primo Con algún tío Con las personas Que tenés problemas O querés recuperar el poder Bueno Hay cosas Para que estamos Ir mejorando ¿No es cierto? Pero básicamente Esto es para los primeros pasos O el primer paso Y los segundos Y terceros Es ir empapándote Preguntar Y aplicar la técnica No hay otro camino Aplicar la técnica Que es sumamente sencillo Lo acabo de explicar Así como dije eso Para limpiar La memoria Y recuerdo De que te haya impedido O te impida Hacer el click Y mejorar Y hacer un cambio En tu vida Bueno Eso es para todo Los sistemas Son la misma forma Para todo No hay ninguna No hay ninguna Ninguna técnica O meditación Todo eso Lo querés hacer Bien Pero no hace falta No hace falta Ninguna meditación No hace falta nada Simplemente Aplicar El sistema De limpieza De memorias Y recuerdos Que bueno Ahí en los videos Y en otras cosas Te explico Algunas cosas Que por ahí Te interesará Saber Como detalle Para saber Si alguien Te pregunta Pero en realidad No importa Si aplicas la técnica Sepas o no sepas Lo que es el Hoponopono Si aplicas la técnica La repetición Ya está No hace falta Entender No hace falta nada Simplemente Aplicar la técnica Y bueno Acá arrancamos Con el primer día Del Hoponopono Y después El segundo día Es lo mismo Siempre es lo mismo Después tenés que Ir Empapándote Hay charlas Yo hago charlas En vivo El martes hay una Todos los martes Por ahí pongo otra más Bueno Podés ir viendo Charlar Preguntar ahí En vivo O preguntar En la Preguntar en la Forma de decir Comentar Yo no enseño nada Yo simplemente Digo las ideas Que a mí me parecen Yo no estoy para Enseñarme a nadie Porque no No es mi idea Ni nada Al contrario Lo que yo quiero Es aprender Y mejorarme Yo utilizo Este sistema también Si a vos te sirve Hacer las cosas Que te sirven Para mejorarte Bienvenido sea Hay que usar Hay que hacer 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 Y siempre Las cuatro palabras Así que Si sos nuevo Bienvenido al Hoponopono Si no sos nuevo Se lo podés pasar A alguien que vos quieras O que ves que está Mejorándose O que se quiere mejorar Bueno Le pasas a este video Capaz que le sirve No digo que le vaya a servir Pero Capaz que está inspirado Y le sirve Si le baja Su niño Está en ese día Y bueno Genial Ojalá Bueno Repito Difusión A la derecha de arriba Te suscribís al canal Pasaselo a tus amigos A tus primos A tu familia A la compañía de trabajo A todo lo que tenés En Facebook En Twitter Quizás alguien le sirva Y abajo Tenés vías de comunicación Y como digo siempre Las cuatro palabras Dichas tres veces Para saludarlos Antes que nada Que Dios los bendiga Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Te amo Te amo Te amo